Tiempo, tiempo, quien decide quien se va antes o después Tiempo, tiempo, nada más te importa es pegar Tú que cambias tu movimiento, reloj, frase lenta o veloz Nunca sabré entender tu comportamiento, que no Tu existencia se reduce a nuestro invento y a yo Ni me esfuerzo en buscar relación entre tiempo y razón Tan pesado se ha pasado, mil ratos de apuros Momentos muy duros, oscuros de dolor puro Tan liviano cuando estoy con los seres que amo Ciertas ocasiones tan desperdiciado en vano A veces tan malvado, engañas no lo soporto Te vuelves un tirado a un rival en esta epopeya Haces que sus abrazos sean tan cortos Infinitos los días que pasan hasta volver a estar con ella Manifestado en números creados por humanos Pero muy superior a cualquier fuerza que conozcamos Ojalá viajar a través de ti cambiara el pasado Pero el tic-tac dicta lo que has asentado Tiempo, tiempo Quien decide quien se va antes o después Tiempo, tiempo Lo más importante que a la vez no ves Tiempo, tiempo Más difícil de entender de lo que crees Se fluye como el viento, escapa al conocimiento El mentiroso tiempo es el más injusto Como puede ser que hay mañanas que se hagan eternas Pero hace una década parece que fue ayer Difícil comprender que recuerdos de mi infancia están más presentes hoy día que durante mi niñez Tanta gente te malgasta sin ver tu valor Y cuando les dices basta les invade un gran dolor Nacido de haber vivido sin provecho y sin color Y de nuevo tú resultas vencedor A veces tan avaro que te entregas poco a ciertas almas jóvenes Que se quedan sin ti les llega pronto su destino A veces generoso en corazones tan longevos Como Robles ven nacer a sus nietos en el camino Tu paso nos ha dado fuerza, evolución, progreso Tu peso es innegable, envejecemos con tus besos Ojalá viajar a través de ti viviera el futuro Pero el tic-tac dicta cuáles son los muros del Tiempo, tiempo Quien decide quien se va antes o después Tiempo, tiempo Lo más importante que a la vez no ves Tiempo, tiempo Más difícil de entender de lo que crees Es difícil como el viento, escapa al conocimiento El mentiroso tiempo es el más injusto Las manecillas latigueando mi espalda Los días más cortos, las noches más largas Tú me regalaste joyas, me lanzaste cargas Tiempo me emociona si me amargas Y sé que llegará mi hora y pensaré Que todo fue muy rápido y que nunca pude hacer La mitad de las cosas que me propuse conseguir Y si el tic-tac dicta mi presente lo voy a vivir Tiempo, tiempo Quien decide quien se va antes o después Tiempo, tiempo Lo más importante que a la vez no ves Tiempo, tiempo Más difícil de entender de lo que crees Es difícil como el viento, escapa al conocimiento Lo mentiroso tiempo es el más injusto Júdves